¿Qué tal FPSianos? Comienza una pedazo de aventura en HD Para mí, muy orgulloso de poder estar Tenemos preparado gimbal, móvil, mascarilla, micrófono Y donde nos vamos, al Canarias Game Show en Tenerife Estoy desde casa, pero en un ratito Estaré en el aeropuerto y luego en Tenerife Y nada, ¿queréis verlo? Pues venga, va, veniros que os cuento todo lo que ha pasado ¡Vámonos! ¿Dónde está? Aquí Lo primero que hago esto, a ver cuánta gente me mira raro Bueno, pues ya hemos llegado Ese podría ser mi mod, pepón Pero me he equivocado de isla ¡Dios, ese es mi mod! ¡Ese es mi mod, agente! ¡Seguridad! ¡Ese es mi mod! ¡Es mi mod! Vamos a ver... Habitazados Así es, un poquito Tiene una impresión ¡Mmm! ¡Ojito! Chill individual ¡Me gusta mucho! A ver... ¡Uuuh! ¡Código de barra! ¡Ese soy yo! Bueno, pues nada, nos vamos a poner ya... Tajo y gimbal Pero ahora ya sé montarlo, ¿vale? Si no acordaos de esto Bueno, chavales, chavales, está molido ¡Va a hacer un tío de esto! Ahora ya sé Así que lo voy a preparar Me pongo ya mi gimbal en mano Directamente Y nos vamos de ruta Y a tomar un café Que llevo desde las 5 de la mañana Con un café y dos galletas principito Y vamos a montar esto Y nos vamos de ruta, ¿vale? ¡Venga! Mira, esto que bestia vida, ¿eh? A ver, ahora se supone Y viene aquí a recibirme Una persona que dice ser hacker ético Igual me hackea al gimbal Y me cambié la cámara ¡Sami! Me ha dicho que quería una cita conmigo Pero me ha dejado abandonado ¡Ahora sí! ¡Que viene a hackearme! ¡Se tensó! ¡Vamos, chavales! ¿De qué vamos? Bueno, chavales Hemos llegado aquí a Última Informática Donde tienen todos los FPS de España Que hay un señor que se llama Pito Pito Modes Vamos a ver si viene a recepcionarnos o qué ¡Uuuh! Aquí hay hardware Ahí está, el flaco Oye, tienes alto, ¿eh? Joder, pero es que es muy a lo grande O sea, es de locos Claro, la gente de calle está acostumbrada A un PC box, a un app, o no sé qué Buenas tardes, chicos ¿Qué tal? Es famoso el tío ¿Es de famoso? ¿Tú lo has montado al PC a Ibai? Sí, sí Y atención Porque esa gente Esa gente que le da ordenadores Se llaman Última Informática O ordenador Que sea un avión Y si la meta merece postre O salir con mi puta cara Si quieren Que es la zona de instalación ¿Cuánta gente hay trabajando aquí ahora mismo? No, no sé, pero somos más de 55, 57 personas Pues bueno, ya esto Alza, más zonas, pequeña zona de almacén Arriba de gráfica Bueno, todo río de gráfica también Bueno, no es cada día un poquito No, es uno y mucho Claro Sí, es cierto que después tenemos proveedores que te van entrando diariamente Que te lo mandan por avión Pero normalmente el grosso modo Que es decir, cazas de palet de gráficas, etcétera Que eso viene toda la semana Normalmente son una o dos veces a la semana Que a lo mejor te vienen 4 o 5 palet de gráficas 4 o 5 palet de placa, micro, etcétera Entonces eso según nosotros ahora mismo en esta fecha Trabajamos mucho lo que es este producto de catálogo O sea, se mueve muchísimo Ahora mismo, por ejemplo, estamos montando una media Creo que era de 80, 90 veces diario Diario, suma eso 5 días a la semana, 5 por 8 Pues eso Sí, sí, a mí me has hecho números Pero es que es una locura Es una locura Claro, claro, son mucho pesado Y estos van a tanto a Península como aquí A Islas, ¿no? Y el envío, por ejemplo Porque a Península es más caro Pero ¿a Islas? Nosotros nuevamente El envío interinsular No es caro Creo que son 15 euros o una cosa así Y después lo que ya envío a Península Pues depende por nosotros Todos los envíos los mandamos asegurados Entonces, ¿qué pasa? Que tiene servicio de seguro de rotura De extravía Claro Toda esta mierda Entonces, claro Va muy protegido Y de media, pues creo que son entre 60 y 80 euros Dependiendo el volumen de peso Porque, claro Normalmente los clientes No solamente te piden un equipo Sino que me están dando la gráfica Sino que también, por ejemplo A lo mejor casi siempre para Península Nosotros enviamos dos bultos Lo que es el ordenador Y aparte, otra caja con los componentes Aquí, 1906 o Alambre Menudo clan Tenéis aquí Entonces, esta sección Aquí, que es la de los problemas La de los drivers La de los windows Sí, la de no me da vídeo No arranca No hace nada Es que luego aquí no me pasa Que no te voy a cambiar Por cambiar nada, ¿verdad? No es lo correcto No es lo correcto Hay que detectar el fallo Y cambiarle realmente Lo que tú crees que está mal Claro Porque por cambiar Para eso te doy una manera No, no Es decir, no El formate Tampoco es la solución Muchas gracias De verdad Por dejarme quedar un poquito aquí Como en tu casa Y esto es Última informática La verdad Lo que es el almacén Digamos Almacén en montaje Luego tienen la tienda En el centro comercial Que pasaremos a verla También Que he pasado por ahí Voy a dejarles trabajar Y va a hacer estar aquí Que se comporten tan bien conmigo La verdad Así que Seguimos Buenas tardes Te lo sabéis Señor FJ ¿Todo bien? ¿Todo hecho? Hace calor No, que es súper lleno Ya hemos comido Que tú y yo somos de costa también Es que yo te he vendido a este señor Y yo La joder a FJ Que el tío está ahí La de Primes Que hay aquí juntos Hoy Vamos a aprender a cómo meternos En el metro de KingDip Estamos ¿De cuántos pollos has pillado? Ojo, cuidado Ya está bien Para la península ahí fuera ¿Alguna vez habéis cazado un arco iris entero? De locos, eh De locos, eh